El TALÓN Rozaba el talón en cualquier sitio, me daba una caja en el talón, pues veía a las estrellas, tenía un dolor de verdad horrible, hasta que tuve que dejar el trabajo. Entonces vino a nuestra clínica, realizamos el primer tratamiento. Me dolía un montón y en la primera sentí un alivio brutal. Me ha encantado porque es que me ha devuelto el... Ahora puedo trabajar, puedo hacer una vida normal, puedo sacar a mis perros, que me gusta mucho. La mejor solución que he encontrado yo en toda mi vida como atleta y llevo 35 años corriendo. La gran ventaja de la EPTE, referente a otros tratamientos en patología crónica y a nivel ligamentoso y tendinoso, es la rápida recuperación del paciente. Hemos descubierto que realmente con 4 o 5 sesiones normalmente el problema queda resuelto. Después de la EPTE directamente es como si no hubiera tenido ninguna lesión. Hace un año sufrí una lesión muscular, que todo este tiempo me han tenido apartado de poder jugar al fútbol. Nos observa patologías de un año y medio de evolución, una calificación, y utilizando el... Hemos visto que en un mes y medio 5 o 10 sesiones recuperadas. Estoy teniendo partidos, estoy entrenando con mi equipo y cada vez estoy mejor, cada vez estoy jugando más. Yo venía sufriendo desde algún tiempo dolores en la cara anterior del hombro. Acudí al traumatólogo y me diagnosticó tendinitis crónica del supraespinoso. Me informé y supe que había salido una nueva técnica, la EPTE, y busqué el centro homologado más próximo. La técnica EPTE, a veces es una técnica invasiva, resulta muy atractiva para el paciente, ya que es prácticamente indolora. Y la recuperación es asombrosa. La EPTE es la solución real a uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos los personales que nos dedicamos a la fisioterapia. Las terminatorías. Yo compito en padel y soy entrenador personal. Y bueno, la verdad es que con el EPTE mejora bastante. Es una tecnología muy válida que nos ayuda mucho a los fisioterapeutas, que ayuda muchísimo a los pacientes y que incrementa el valor de lo que nosotros somos capaces de hacer.